¿Cuáles crees vos que fueron los grandes logros y dónde nos estamos quedando? Para poder pasar a un nuevo paradigma. Efectivamente me gusta referirme a la adopción de la siembra directa no como una tecnología sino como un nuevo sistema, un cambio paradigmático porque implica el quiebre de una cantidad de reglas y normas que rigieron la producción de alimentos y el manejo de los suelos por 10.000 años y hasta tan solo 30 o 50 años atrás. Ahí hicimos ese quiebre afortunadamente, rápidamente se ven las ventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. De todas maneras, como el cambio fue muy profundo y muy rápido, mucha gente no llegó a entender a fondo y hasta confundió la idea de que hacer siembra directa era básicamente sembrar directamente. Y no es eso ni por asomo, sino es muchísimo más que eso, es un camino, es crear un nuevo escenario dentro del cual todas las nuevas tecnologías florecen o tienen la posibilidad de manifestarse en todo su potencial, puesto que ese escenario que crea el sistema de siembra directa es mucho más favorable en lo que hace a los parámetros básicos del funcionamiento de un agroecosistema y por lo tanto nos brinda la oportunidad, reitero, la oportunidad de que generemos nuevas tecnologías que insertan en ese escenario puedan ahora a un potencial mucho más. Por eso es que la idea de no quedarnos aquí. Y de hecho, digamos, las nuevas tecnologías, tanto sea que llegan desde afuera del sistema, como las que el propio sistema genera, como por ejemplo, importantes cambios en la microbiología de los suelos, en la física, en la porosidad de los suelos, en el contenido de materia orgánica, en la dinámica del agua dentro del suelo. Todo ese tipo de cambios no debemos quedarnos hasta ahí, saber que son buenos y que están ocurriendo y nada más. Tenemos que entenderlos mejor, mirarlos mejor, estudiar mucho más para continuar el camino de mejora hacia adelante. Ahora sí, la mejora hacia adelante tiene la restricción impuesta por la hora actual y que tiene que ver con que ese camino hacia adelante respete la sustentabilidad plenamente en sus tres ejes. Repito, el económico, que tiene que ver con una adecuada rentabilidad, el ecológico, que tiene que ver con un adecuado balance, y el social, que tiene que ver con la creación de más riqueza, con la utilización sustentable de recursos como el suelo y el agua, que no son, digamos, vistos en una prospección humana, vienen de nuestros padres y seguirá para nuestros hijos en las nuevas generaciones. Entonces debemos articular esas tres cosas, profundizar en los cambios positivos y las externalidades positivas que el sistema está generando y claramente se ven, y de esa manera encontrar un camino que nos lleve a metas cada vez más superiores en materia de productividad. Yo he dado llamar en la evolución de este pensamiento a este nuevo modelo como el modelo ANSAP, que traducido al inglés se llama MOSPA, pero en el fondo son las mismas siglas, y que significa potenciar sobre la base de conseguir una agricultura moderna de alta productividad sustentable. Y esto ha dejado de ser una cosa deseable para, sin ser una meta final, ha dejado de ser una cosa que pensamos que algún día podríamos alcanzar para ir cristalizándose en realidades parciales, que no son, repito, una marca final, una llegada, una línea de meta, son un avance sobre el camino, pero cuando uno llegó al punto donde estamos ahora, miramos para adelante, vimos que hay mucho más camino por transitar. Desde un lugar, quizás un poco más desde el punto de vista del productor, vos qué le dirías al productor que te puede decir, sí, mirá, yo estoy perfectamente de acuerdo, pero necesito tener más rentabilidad para poder avanzar en este sentido. Y bueno, obviamente que la rentabilidad es uno de esos tres pilares del eje de la sustentabilidad, tiene que ver con lo económico, y así debe ser. Sin embargo, el sistema per se ofrece las chances y las posibilidades de mejorar ese margen de rentabilidad a través del manejo de distintos megaconstituyentes del sistema, como por ejemplo, el hecho de cubrir los suelos con rastrojos y otorgarles más cantidad de carbono, más vida dentro del suelo, bien sea desde los microorganismos hasta los macros, hasta las lombrices, en fin, pasando por toda la escala, las raíces que los cultivos generan y luego, al morir el cultivo, dejan canales, que la microbiología se encarga de degradar y deja poros tapizados, cambia el perfil de porosidad del suelo, con lo cual cambia la capacidad de captar el agua de lluvia. Estoy utilizando el agua en este caso para ver cómo podemos mejorar la rentabilidad. O sea, si yo logro, el agua es normalmente uno de los factores limitantes primero que aparece en la escala de remover limitantes. Entonces, si yo puedo captar más cantidad del agua de lluvia que cae en un determinado suelo, y de hecho, para esto ya existen estudios, trabajos, mediciones, y claramente el coeficiente de captación en una determinada condición a veces se duplica respecto a la labranza convencional. Dependiendo esto de las pendientes, del tipo de suelo y una serie de cosas. Pero en general siempre mayor y en muchos casos se duplica o aún más. Entonces tengo más agua en el perfil. Si además de eso tengo el suelo cubierto y bajo la tasa de evaporación, tengo menos pérdida del agua que capté. Al final del día, trazo una línea y en definitiva tengo más agua para ofrecer al cultivo que voy a implantar. Si yo potencio eso con buena genética, con un buen manejo de maleza, con una idea sistémica, con un buen manejo de nutrientes, plagas y todas las demás cosas, tengo una oportunidad que es real, que no es una teoría, no es una hipótesis, esto está ampliamente demostrado en la realidad, para elevar el promedio de rendimientos. O sea, es en materia de eficiencia, con la misma cantidad de insumos obtengo más cantidad de productos, con lo cual hago más barata la unidad producida y mejoro la eficiencia en todo sentido, incluido el económico. Muy bien, Roberto, la verdad clarísimo, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes.